¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Me he besado tantos años de los dos Y me sabes, me sabes a mí Y en ese ritmo que he hecho el mundo desde el ángel Y me he besado tantos años de los dos Y me he besado tantos años de los dos Y me he besado tantos años de los que he hecho el mundo desde el ángel Y cuantas tristezas, y cuantas noches, si no te sufrí Y si no me restas, seguro y pronto, si voy a morir Y porque todavía me quedan tus besos, seguro y el tiempo no puede parar Y porque todavía quedan tus recuerdos, cada día que pasa son mis años más Nunca te voy a olvidar ¡Bravo! 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 Vie hee eh Ahora, no está, no se le moda Si le parezca, si le parezca así Un placer Si, 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 si Y el sentido del mundo es el aire Y ver a todos, siempre así ¡Y amigo, no ayúdame! Si le he pasado, no es tú Que no se le hace no se ha pasado, no se ha pasado. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!